Hola, chiquillos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karla Agustillos. Bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal. Como lo ven en el título del video, emoción. Hoy vamos a asistir a la fiesta secreta de mi hermosa Kimberly Loaiza. Al parecer, vamos a estar presentes en su primer concierto en vivo. ¡Qué emoción! Así que deja tu like si ya estabas esperando justo este momento, porque yo sí ya estoy muy ansiosa por irnos al lugar donde nos van a reunir a todos y vamos a subirnos al jet privado rumbo al evento. Y, chiquillos, no olviden picarle al botoncito de acá abajo que dice en letras mayúsculas, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta gran familia de chiquillos y obviamente para que no te pierdas ningún video aquí en mi canal. Por cierto, voy a mandar los saluditos prometidos a las personitas que me mandaron su captura de pantalla por mensaje a mi Instagram y que obviamente me siguen por allá de que ya están suscritos al canal con la campanita de notificaciones activa. Así que hoy ustedes nos van a acompañar a Mau y a mí. Bueno, en este momento no se encuentra Mau. Nos tuvieron que separar por unas largas horas. No es cierto, en un momentito más lo veremos, pero nos van a acompañar hoy en todo, en cada uno de los detalles con Kim, con mi hermosa, el concierto, la presentación, la fiesta, todo lo secreto que se ha preparado para hoy que ni siquiera nosotros sabemos. Entonces, pues bueno, acompáñenos. Hemos llegado al hotel. Ahí andan las morritas. Nos vamos a subir al elevador. Ahí andan las maletas. Yo estoy nerviosa, muy nerviosa. Vamos a ver a quiénes nos encontramos allá arriba que ya están listos. Ya entramos aquí al hotel. Creímos que ya nos habían dejado, la verdad. Veníamos muy tarde y ya nos encontramos con la mayoría de creadores. Están acá atrás. Por allá anda Kunito. It's Nick, Eddy. Acá está el bebé. ¡Holi! Ahí está la bebé, risito de oro. Yo siempre he querido tocar tu cabello. ¡Bebé! ¿Quiénes están llegando? Kim, Juan, mis hermosos. Ahí andan por allá, acaban de llegar. Y creo que ahora sí ya estamos todos completos. Ahora sí, por fin ya nos vamos a subir a las camionetas para irnos al... Al hangar. ¿Al aeropuerto o al hangar? ¿O cómo se dice? No sé. No tengo ni idea. Ya van todos. La chica, la amo. Hemos llegado y ahora sí vamos a recoger... Hemos llegado al aeropuerto apenas. Apenas. Y vamos a recoger la maleta. ¡Véjale! Güey, tu maleta no está. ¿Cómo crees? No, pero si yo se las encargué. No, ahí viene mi ovni. ¿Qué me voy a poner? Ahí está, ahí está, ahí está. Ya me querías espantar que me la escondieron. Vean, vean, ¿dónde me la escondieron? No, más bien ya ni puede ni salir, vean. ¡Qué natural! ¡Qué natural! Lo que me faltaba. Chiquillos, se acaba de atorar oficialmente en mi maleta y literal fui la última. ¡Por fin vamos a subirnos al avión! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Qué emoción! Yo no sé si ya olvidé algo. Seguramente sí. ¡Te amo! ¡Chiquillos, el avión privado de Kimberly Loaiza! ¡Uy, lo precioso! ¡Vean, vean! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa mi bebé! Amigos, así que tomamos una foto. ¡Vean, así que tomamos una foto! ¡Vean, así que tomamos una foto! ¡Vamos a tomar una foto! Yo dejé la mía en la maleta, pero bueno, porque me dieron la de Mau, la de Karen en la mía. ¡Mi bebé moza! ¡Mi bebé moza! ¡Amamos tus bailes! Y queremos hacer unos con ella, ¿verdad? ¡Claro, claro! Ahorita la hacemos. ¡Preciosa! Híjole, estamos poniéndonos para la foto. Yo ni me veo acá. ¡Nos vamos a ver! Ni nos vamos a ver, pero acá estamos. ¡Acá andamos! ¡Acá andamos! Ahora sí prepararnos para subirnos al jet. ¡Vean qué hermoso está! Queremos estar en la playa porque aquí nos estamos muriendo de calor. Ponernos nuestro ovni. El ovni maravilloso. Tenemos semanas creándolo porque yo lo cosí. ¡A mano! ¡A mano toda la tela! Es momento de subirnos al avión privado. ¡Qué emoción! Ya estaba esperando demasiado este momento y yo sé que ustedes también. Y pues con la noticia de que Mau debería de estar aquí en este lugar. ¡Qué emoción! ¡Qué nota! Pero bueno, aquí vamos a ponerle la chamarrita que él me regaló. Recordándolo. Estamos a nada de despegar. Guardar y poner en modo avión todo tu teléfono. ¡Sí, Tessia! ¿Escucharon? Laptop. Ya escuchaste. Cualquier aparato electrónico. Hasta terminal de despegue. Estamos a nada de aterrizar. A unos minutos ya de aterrizar, pero siempre siento nervio en la pancita. Casi me muero, casi me descompenso. Casi me descompenso. Ya no estamos a nada. Ya llegamos. Hemos a aterrizado. No, mañana aquí. Hemos pisado suelo. Ya no estoy bienvenido a la reporte. Suelo acapulqueño. Muy importante. Oficialmente hemos llegado a Acapulco. Se siente demasiado la humedad y el calor desde que despegamos. Sí, literal, desde que aterrizamos. Entonces, pues vamos a subirnos a las camionetas que ya nos están esperando por allá. Y creo que ya nos van a dejar porque ya nos subieron todos. Vamos a ir al hotel. Hemos llegado al hotel. Estamos bajando todo nuestro equipaje de las camionetas. Y ahí están todos mis chicos y chicas esperando equipaje. No recordaba. Tenía como... Honestamente tenía como unos... Sin mentir. Como siete años que no venía a Acapulco. Y no estoy exagerando, chiquillos. Siete años. Chequen esto. Miren la vista. Bello, bello, vean. Hermoso. Y no les miento, tenía más de siete años que no venía a Acapulco. Literal. Me queda a unas cuantas horas, pero tenía muchísimo que no venía a Acapulco. Entonces, lo voy a disfrutar y creo que lo vamos a disfrutar demasiado. Y al ratito, el momento más esperado. El concierto de Kimberly Loaiza en vivo. Ahí está el Mau. Ahí está mi hermana intentando bajar y no caerse. Y les comentaba que estamos llegando a la alfombra morada de Kimberly. Y pues ahorita les voy a enseñar todo el evento y lo que tienen preparado. Vamos para allá. Carla, estás muy nerviosa. Estás muy nerviosa en las entrevistas. ¿Qué te pasa? Es que ya tenía un buen rato durante la pandemia que no nos entrevistaban. Pero ahorita hay demasiados medios de publicidad. A ver qué tal nos va. Ahorita vamos a estarles grabando unos pedacitos de ellos. Oigan, chiquillos, yo no les había mostrado mi ovni playesco. A ver, danos una vueltida. Danos una vueltida. Porque teníamos que arreglarnos súper rápido. No habíamos comido. Pero ahorita ya estamos re listos para la fiesta. Enseñanos tus zapatillas. Por favor, por favor. Ahí va una toma. Dos, dos, tres. Vean sus zapatillas tan increíbles. Y vean ese outfit. Por favor, Dios mío, ayuda. Ya me chivió. Oigan, ya entramos al evento, al coctel, donde están absolutamente todos. Ya pasaron a tomarse fotos, a grabar varias entrevistas. Y ya quedamos. Está la hermosa Kim. ¿Quién sabe qué ande haciendo por allá? Pero vamos a ir a visitarla. Seguramente está dando una entrevista. Y después se va a preparar para el concierto en vivo. Ya lo limpié, ya lo limpié. Vamos a ver salir a la hermosa Kim. 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 Como lo están pasando ¡Suéle conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por estar aquí! ¡Y pues nada, sigamos disfrutando de esta fiesta ahora sí! ¡Vamos! ¡Gracias!